Fabulosa visión, sentimiento divino, baja y sube y vuela hacia celestial región. Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver, soy como a sol estrella que se va y nunca será igual ya otra vez. Cada vuelta es sorpresa, cada instante un relato, hay que seguir sin fin hasta el confín, juntos en un mundo ideal tú y yo. Un mundo ideal que compartir, que alcanzar tú junto a mí.